Asociación Colombiana de Medios de Información se pronuncia sobre noticia criminal de Vicky Dávila. Es muy delicado lo que está ocurriendo. La Asociación Colombiana de Medios de Información AMI se refirió a la denuncia criminal hacia la reconocida periodista Vicky Dávila, a quien se le investiga por los supuestos delitos de interceptaciones ilegales, conciertos para delinquir, espionaje e incluso traición a la patria. Ante el polémico anuncio, dicha asociación manifestó que la noticia en contra de la también directora del Mediosemana confirma profundas preocupaciones. Dávila, por su lado, ha manifestado que nunca ha actuado de manera ilícita, además de señalar que no hay pruebas en su contra. AMI, en su página oficial, señaló que en Colombia hay alarmantes niveles de deterioro hacia la libertad de prensa y de expresión. Que los indicadores de libertad de prensa, de violencia hacia periodistas y de respeto por los estándares internacionales de libertad de prensa y de expresión estén registrando en Colombia alarmantes niveles de deterioro, sumado ahora al anuncio de la apertura de una investigación criminal a Vicky Dávila, incluyendo el delito de traición a la patria. Confirma las profundas preocupaciones que hemos expresado y la oportunidad de las señales de alerta para la sociedad colombiana y la comunidad internacional expresaron. También afirmaron que más la violencia hacia los periodistas también se da bajo la ambientación de climas que favorezcan. Debates de control político a la labor periodística y la convención de introducir regulaciones. Finalmente, dicen confiar en el criterio de la Fiscalía General de la Nación y en las autoridades de la rama judicial de Colombia como guardianas del Estado de Derecho. ¿Qué dice Vicky Dávila sobre los señalamientos? A mí que soy una periodista que jamás he hecho nada ilícito. Jamás. El país me conoce. 33 años de carrera, por favor. De mí pueden decir lo que quieran. Opinen sobre mi trabajo, pero jamás que he hecho algo ilícito. Explicó un diálogo con Caracol Radio 6AM sobre cómo recibió la denuncia. La gente que me conoce sabe que soy una persona honesta, transparente y que siempre ha estado apegada a la ley, enfatizó. Cabe resaltar que la denuncia fue hecha por el ciudadano Orlando José Serpa Teherán, quien según manifestó la Vicky Dávila, el hombre dice ser hijo de Piat Córdoba. Una denuncia de tipo penal por unos delitos gravísimos de un señor que es petrista. Trabajó con Piat Córdoba y dice ser hijo de Piat. Asimismo, su cuenta de X dijo que la recomendación de sus abogados es interponer una demanda penal por falsa denuncia contra persona determinada, lo cual según ellos le podría dar hasta 12 años de cárcel al señor Serpa Teherán.